Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Creció la afluencia de visitantes con motivo de la tradicional noche de muertos en Michoacán. Este año acudieron más de 120 mil turistas. Tuvimos 120 mil 891 turistas y visitantes hasta este momento. Esto es un crecimiento preliminar estimado de 17.3% respecto al año pasado, que fueron 103 mil el año pasado lo que tuvimos. Y una derrama económica hasta ahorita de 128 millones 546 mil 306 pesos. Agregó que acudieron visitantes de alrededor de 20 países como España, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Japón, China, Rusia, Bélgica, Inglaterra y Grecia, además de Estados Unidos. Mientras que el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico expuso que, según datos del INEGI, Michoacán se ubicó entre los primeros ocho lugares del país en crecimiento económico en ocho meses. El estado de Michoacán se coloca en el número 8 con un 4.1% de crecimiento, muy superior a la media nacional, y lo cual está demostrando que el desarrollo y crecimiento que se está generando en este año en Michoacán es claro y palpable. A su vez, el subdirector de Protección Civil, Gerardo Arrioja, mencionó que en comparación con el año pasado, disminuyó considerablemente el número de incidentes de tránsito, ya que solo se registró una volcadura, lo que también permite medir que hay mayor concientización y cultura de la prevención entre la población michoacana. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.